El día 10 de junio de 2015 Primer punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Por parte de UPyD. Sí, buenos días a todos. A ver, bueno, luego se os pasaré al secretario por escrito de todas maneras. En este primer pleno que tenemos hoy hay algunos apuntes. Por ejemplo, en la página 6, al final de la página, hay una intervención de Mariano Gómez de Izquierda Unida, que habla de cuando el escrito se recibió el 17 de noviembre hasta la cuarta reunión, no se dio a conocer tal, tal, tal. No se cita en el acta que las tres reuniones anteriores fueron de los días 18, 24 y 26 de noviembre. Y entiendo que para seguir bien la cronología, porque también estábamos hablando de la comisión de investigación de la Púnica, pues sería interesante mencionarlo. Luego, en la página 27, en la última línea, hay una intervención de Antonio García, de UPyD, cuando habla de la que la iniciativa está en marcha, que si hemos presentado esa moción, bueno, es una cuestión gramatical, que bueno, se lo pasaré. Luego, en la intervención de Elena, de Izquierda Unida, también, en la tercera línea, ha hablado de una empresa que comercializa un producto, que se llama Gelot, pero no se cita, con lo cual sería conveniente citarlo, es el nombre de empresa. Luego, en la votación del punto 6, de control y fiscalización, en el acta indica 21 votos, y nosotros tenemos apuntados 22, por mirarlo y comprobarlo con los vídeos. Más adelante, en la página 38, durante el debate de una moción del Partido Socialista sobre el tema de viviendas sociales, hubo tres, digamos, los revuelos, ¿vale?, del público y tal, bastante sonoros. El primero fue al final de la intervención de José Flores, luego al final de la intervención de Morales, y luego tengo apuntado también durante la intervención de Rosana, la concejala no escrita. Y bueno, ninguno de los tres consta en acta cuando hubo intervención por parte de la presidencia, entendemos que debería constar. Luego, en el página 41, en la votación de este punto, aparecen de nuevo los 22 concejales, o nos equivocábamos antes o nos equivocábamos ahora, porque no hubo cambios en ese trecho. En la página 63, en el primer párrafo, hay una intervención de Alberto Sánchez, del Partido Popular, que también se monta un poquito de guirigay entre Alberto y Beatriz, la concejal del PSOE, porque no le había contestado a sus preguntas y tal, que tuvo que intervenir, en este caso usted, la alcaldesa, y tampoco consta en acta, ¿vale? Y luego, en la página 65, al final del quinto párrafo, hay una intervención también de Alberto Sánchez, contratando a Morales, al portavoz del PSOE, y se monta otro revuelo y tal, y tampoco, a pesar de la intervención, tampoco constan los revuelos, ¿vale? Nada más. Lo digo por las intervenciones de la presidencia, considero que tienen que constar. Luego ya, a buen criterio de la presidencia, que conste lo no. Muchas gracias. ¿Alguna observación más? Pues el señor secretario toma nota. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Este acta queda aprobada por la unanimidad de todos los grupos del Pleno. Segundo punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de fecha 13 de febrero de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Señor Tellado. Sí. A ver, aquí el acta, en la página 2, comienza con el primer punto que había, que era propuesta de modificación de plantilla. En el acta consta cuando, en realidad, el consejal de Hacienda lo que comenzó fue con el análisis de presupuesto. No se habló nada de plantilla en este momento. Bien es verdad que luego a la hora de las votaciones se unificaron, pero en este momento no consta, o sea, no se habló para nada de la plantilla de personal. Bueno, esto sobra. A ver, luego, por ejemplo, en la página 21 se habla de que la comunidad al Estado, para aumentar los fondos, el Gobierno central y tal, se habían recogido los fondos PIBE y no se cita el nombre de los fondos. Sería interesante mencionarlo. Luego, en la página 25, tras la votación del punto, se indica en el acta que el Pleno Ayuntamiento, por 14 votos afirmativos y 10 votos negativos, se acuerda aprobar la propuesta transquita en el presente acuerdo, ta, ta, ta. Aprobar con carácter provisional el presupuesto general, anexo de inversiones, anexo de personal y plantilla municipal 2015, aprobación de modificación y ateleración de puestos de trabajo para ejercicio 2015. Y según lo tenemos apuntado, no fue así, porque en el primero únicamente se habló de presupuesto y algo de inversiones, nada de personal ni plantilla, y en el segundo no se había aprobado nada, porque era el segundo punto de segundo del orden del día y ni siquiera se había debatido, se debatió después. Nada más. ¿Quería usted decir algo? ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Pues tomamos notas de las correcciones. Si se somete a votación, votos a favor. Este punto queda aprobado por la unanimidad de todos los grupos. Tercer punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Señor Tellado. Sí, vamos a ver, en la página 52 hay un segundo receso y se reanuda la sesión a las 20.35. No se menciona que ya no se incorpora la concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Berrio, y debería constar, como se suele hacer constar habitualmente, además, en las actas. Y luego, en la página 71 hay una contestación del señor Pintado a Morales, con el portavoz del PSOE, que están hablando de las plazas de garaje, que le dan un cano de 1,4 millones al año, etcétera, etcétera. Se montó otra vez un poquito de rifirrafe, también fue bastante relevante, tuvo que intervenir y se paró el debate y pensamos que debería constar, también, nada más. ¿Alguna observación más? Tomamos nota y se somete a votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado el tercer punto del orden del día por unanimidad de todos los grupos. Cuarto punto. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de fecha 17 de marzo de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Ya le doy la palabra directamente al señor Pellado. Tengo un par de ellas. En la página 46, en la línea 12, se indica un análisis efectuado por la empresa es punto público. Igual es error nuestro, pero según nuestras notas, la empresa se llamaba ed.público, no es público, para revisarlo a ver cuál era el nombre real. Y luego, en la página 48, hay un momento aquí, Isabel de Izquierda Unida, dice que la mayoría de ustedes cobra por encima de 47.000, tal, tal, tal. Hay un comentario de Consejal de Hacienda, que es una intromisión fuera de orden, ¿vale?, que le responde Isabel, que en la página web de Izquierda Unida, tal, 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 Entonces, ni la intromisión de fuera de turno, ni la intervención de contestación de Isabel constan, y nos parece interesante por el tema del debate, que debería constar. Y ya. Pues tomamos nota y se somete a votación. ¿Votos a favor? Este punto queda aprobado por unanimidad de todos los grupos. Quinto punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Este punto queda aprobado por unanimidad de todos los grupos. Sexto punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de fecha 27 de abril de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Este punto queda aprobado por unanimidad de todos los grupos. Sexto punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Pues se somete a votación. ¿Votos a favor? Este punto queda aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. Sin más puntos en el orden del día que tratar, pues me despido de todos los componentes de este pleno que ya no formarán parte del mismo en el siguiente mandato y se abre un turno especial de palabra para ellos por si quieren decirlo.